El monzón mexicano y la onda tropical número 14 no dan tregua, por lo que seguirán ocasionando lluvias y caída de granizo en el noreste, occidente y sur de México. Un video captó el momento en que un ladrón despojó de sus pertenencias y tiró al piso a una mujer en calles de la colonia Satélite Magisterial, en Puebla. Este jueves, el precio del dólar se cotizó en 16.76 pesos, con una depreciación del 0.31%, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación. Irak expulsó a la titular de la Embajada de Suecia luego de que un hombre pisoteara un ejemplar del Corán, razón por la que incendiaron dicho lugar. Con triunfos, Nueva Zelanda y Australia dieron la patada inicial del Mundial Femenino de Fútbol, que por primera vez contará con 32 equipos.